Es que vamos a amarnos siempre así Con prisa y escondiéndonos de nada Amor esto es hacer a un pájaro volar Con las alas atadas ¿Por qué no olvidar de lo que dirá? Si nuestro amor por todo el mundo Amantes de verdad y si se almente esperan Y que si nos llaman de todo Y que si nos buscan o no Y que aquí solo contamos tú y yo Y que si nos cierran las puertas Y que si nos culpan o no Y que si vivimos felices tú y yo Tú piensas que exagero no es verdad Con hacer el amor no estoy servido Pues créeme que no Que me siento dorrión con el vino vacío Porque tenerles miedo a los demás Vaya monos besando por las calles Que sepan la verdad Y si es que van a hablar Adelante que hable Y que si nos llaman de todo Y que si nos juzgamos o no Y que aquí solo contamos tú y yo Y que si nos cierran las puertas Y que si nos culpan o no Y que si vivimos felices tú y yo Y que si nos juzgamos o no Aquí solo contamos tú y yo Tú piensas que exagero no es verdad Con hacer el amor no estoy servido Pues créeme que no Que me siento dorrión con el vino vacío Y que si nos juzgamos o no Aquí solo contamos tú y yo Porque tenerles miedo a los demás Vaya monos besando por las calles Que sepan la verdad Y que si es que van a hablar Adelante que hable Y que si nos juzgamos o no Aquí solo contamos tú y yo Pero que tú, 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 tú y yo Cogidos de la mano Caminando por el mundo No importa que sepan que nosotros nos amamos 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 Pero que tú, 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 tú. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.